... Oiga, no sé si han visto, pero aquí hay unas porristas chiquititas de Comisario Pantera Les voy a dar una foto Qué bueno que tomen el camino del bien desde chiquitos Les auguro un futuro prometedor Les voy a dar una foto El cuarto más oscuro a este lugar Vive un hombre solitario que en el mundo parece reír El tiempo se detiene mientras él se entretiene con su soledad Y de aquel cuarto oscuro detrás del ancho muro sé lo que canta Qué más da, qué más da que yo seguíste Qué más da, qué más da que nada cambiaré Mientras soy divertido y nadie se ha querido Nada importa Olvídalo en el cuarto más oscuro a este lugar Y de aquel cuarto más oscuro detrás del ancho muro sé lo que canta Y de aquel cuarto más oscuro detrás del ancho muro Qué más da, qué más da que yo esté triste Qué más da, qué más da que nada cambiará Otra vez muchachos Qué más da, qué más da que yo esté triste Qué más da, qué más da que nada cambiará Mientras soy divertido Que solo yo he seguido Nada importa Oh, nada importa Oh, nada importa Oh, nada importa ya